hola chicos regresamos a super smash brothers ultimate y como yo he estado jugando en otros vídeos de celulares especialmente free fire ahora estoy con mi hermana y ella le gusta el personaje de celda y yo voy a ser kirby y vamos a hacer un smash por equipos y bueno como no tengo amigos acá vamos a estar con la contra el cpu y si dos contra dos a mí la samos a mí me encantaba jugar este modo en melee porque la máquina no era tan estúpida sobre todo porque en el brawl todos los personajes que estaban de tu lado hasta donde recuerdo no no eran muy inteligentes o sea hacían como que la inteligencia artificial la hacían a propósito bruta para que obviamente fuese más complicado para ti y bueno con astrid hemos estado jugando ya días anteriores porque a ella le costaba bastante el hacer el ataque de recuperación especial que tenía celda pero ahora ya más o menos lo controla ah mira se murió astrid grita así como así como tú gritas ah muy bien ah así como cuando gritas cuando estamos jugando y le rompes los tímpanos a tu padre así tenemos que jugar porque eso es youtube tenemos que ser profesionales y ser emocionantes porque si no la gente se aburre y nos manda a la mierda ah dios mío mira esa patada hay verdad me olvidé de activar el final smash para que haya un poco más de emoción en la batallita dios mío estoy con diarrea hoy ya me pregunto se estará escuchando lo poquito que habla mi hermana porque la calidad de este audífono es muy pobre no pero no tiene entrada solo tiene entrada para un audífono espérate espérate de que me acomodo el micrófono del audífono gamer pro que tengo no astrid no te mueras uy lo mataste astrid y bueno como ahí ven acá están nuestros nombres yo soy estrellita y astrid y que tal les gustan chicos que sean así en peleas en equipo obviamente yo no puedo hacer me maté yo no puedo hacer este no me fijé no puedo hacer peleas en versus con astrid porque como se jugar como juego más esto que astrid la ella estaría en desventaja pero en cambio si estamos en equipo podemos hacer lo mejor oye muy bien muy bien astrid no la puedo dejar solita Ay Ay, la dejé sola No la puedo dejar sola y la dejé sola Bien, wow, qué bonito Eso sí me gustó bastante Hicimos un ataque así juntos Pegados Sí No, pues así no te mates solita Astrid, ¿qué hicimos? Maravilloso jugado Astrid no sabía qué decir Así que tuve que decirlo yo solito Puta madre Bueno, en fin Bueno, ¿ahora haremos una partida de Smash Rush? No, todavía, todavía, todavía Que haga que lleguemos a los 20 minutos Recién vamos a ver 6 minutos Bueno, bueno ¿Activaremos la pelotita? Sí, el Smash El Final Smash Eh, ¿dónde está? Objetos Ahí está Para que se le escuche un poco la Astrid, tú elige el mapa Para que se le escuche un poco la voz a mi hermana Tengo que acercar el micrófono que está pegado a mi boca A su boca Y pareciera que nos estamos dando un beso Pero no es así Ay, ese bonito Ese es de Kirby A ver, voy a hacer Samos Hemos puesto un video de YouTube Para controlar el tiempo Muy bien Ah, ese enano Ese enano de Sí, es bien fuerte Pero sus golpes de El enano Little Mac Aparte que nunca he jugado mucho Contra él No me sé mucho sus Sus ataques Casi, casi Ay, me mató a mí Es que estamos cerca de la pantalla Y Astrid, estamos a menos de un metro de la pantalla del televisor Porque como estoy con mi audífono Pro ¿Te ha sido un pedo? No Ah Ah, creo que ha sido mi papá No Astrid, ayúdame Woohoo 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 Si, es de un personaje de peleas, de los 80 Punch out, se llamaba el juego Uy Muy bien. Disculpen que no hablemos mucho, desde que estamos muy concentrados. Sí, tal vez está escuchando mucho la conversación de mi padre. Pero, hagan oídos sordos, please. Si es que se escucha. ¡Oye! Ah, el golpe hizo que te pudieras recuperar. Es que es una estúpida. ¡No, no, 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 no! Ah, se fue a la mierda la pelota. ¿Ganamos? ¿O todavía cuánto falta? ¡Ay, no, Astrid! ¡Ay, todavía te quedo una vida! ¡Ganamos! ¡A ver cuánto tiempo vamos! ¡A ver, yo voy a elegir a... ¡Ah, ya! Ahora me toca a mí elegir el mapa. ¿Cuál? ¡Esta! Ah, la del Luigi's Mansion. La mansión de Luigi. ¡De Luigi! ¡De Luigi! A ver, voy a elegir a... ¡Ay, Yoshi! ¿Por qué no lo he elegido? ¡Ah, mira! ¡No volteas por ruto! ¡Yo por niño no! ¡No volteas por ruto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Ah, mira! ¡No se han tocado personajes... ...medio livianos! Aunque... Donkey... Diddy Kong es una mierda porque es bien... Disculpen chicos si es que no uso demasiado los personajes nuevos que han salido. Pero es de que evidentemente por el tiempo... ...poco tiempo que tengo el juego. Este... Aún no me lo sé y sería perder... ...tras perder... ...tras perder... ...tras perder... ...entonces obviamente uso los personajes antiguos. Como en este caso que este es del... Este... Yoshi es del Super Smash original. Pero poco a poco. Como digo chicos, si ustedes quieren que use los nuevos personajes... ...o un personaje que no han visto mucho... ...déjenme en los comentarios para que yo los pueda elegir... ...y haré mi mayor esfuerzo para poder... ...eh... ...luchar siendo ellos. Después que también tenemos una... ...como una participación... ...e interacción con ustedes. ¡Bien, Astre! ¡Bien, Astre! ¡Bien, Astre! ¡Bien, Astre! Creo que... ...esos fue el mono. ¡Bien, Astre! ¡No! ¡Pero por qué a mí! ¡Bien! ¡Bien, Astre! ¡Bien! otra madre mano de mierda como a mí como a mí en esta partida es ese movimiento no y ya aléjate 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 no ya saca tu escudo saca tu escudo si no si el escudo reventaba te mareabas y te dejabas a merced de los enemigos para que veas astria así tengo así tengo que jugar cuando grabo pegado a la televisión a 30 centímetros de la pantalla espero que no se escuche eso si me hizo ese movimiento que es bien difícil otra vez ahora estamos solos contra él bien ajá si creo que ha muerto muy bien ahora ya una última peleita disculpen chicos que esté controlando mucho el tiempo desde que mi hermana le ha encantado mucho Resident Evil 5 que por cierto voy a traer ese juego una vez que termine de grabarles Resident Evil 4 que no se preocupen ya va a regresar la serie sino que he estado con determinados problemas no esta está y este esta y bueno si pero ya voy a volver a grabar no se preocupen Resident Evil 4 y una vez que termine eso voy a voy a grabar Resident Evil 5 y probablemente voy a hacer un cooperativo con ella o quien sabe tal vez probablemente y bueno estamos jugando últimamente también bastante mercenarios que está bastante divertido y es probable que le traigamos alguna partidita de mercenarios antes de antes de la historia sobre todo para ver qué opinan de qué opinan de a ver si les gusta más que nada la temática de esos videos oye oye es una así pero Rosalina es original porque Rosalina salió en el 2007 y la Elsa salió en el 2013 creo ajá ha habido plaje ahí a es una estrellita es como su compañero con con ese con ese con esa estrellita hace doble doble ataque si no me equivoco pero es bien jodida porque nunca me la he enfrentado ay a puta madre estrella de mierda y Rosalina no es muy liviana o sea no es un personaje que se va rápido es media pesadita así que va a costar sus golpes mandarla mandarla a la verga oh no 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 por qué hiciste eso Astrid y me mató igual o sea se acercó a mí y me mató no Astrid no bueno no todo tenía que bien Astrid no 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 o ¡Suscríbete! ... Ja 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 ¿Qué hice? ¡Me maté solo! ... Bien, Astri Está agresiva la mujer No, bien Bien Mira quién llegó Quién llegó a salvarse Oye, qué jodido Ay, no me jodas A mí Ok Astri Acuérdate dónde estabas En el mapa para regresar Para salvarte Ya Ay, no Ya morí Vamos, tú puedes, tú puedes Dice que tú puedes Yo puedo, yo puedo Yo puedo No Puta madre No No Como, tu podes, tu podes, tu podes Viste, 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 tu podes, tu podes, tu podes Ay Tof como te amo Ay, muy bien Astrid, gritaste por fin Se sepudo Ay, par de putas Qué bueno que somos Muy bien chicos, a ver cuánto tiempo vamos Bien, 25 minutos, más que suficiente Muchas gracias chicos, espero que les haya gustado Este capítulo de Super Smash Espero que lo vean porque El último video de Smash he visto que no mucha gente Lo ha visto, pero así que Espero que les haya gustado Y no se olviden de ponerle me gusta, de comentar Y de compartir para que más gente Llega a este video, al gameplay Y al canal en general, gracias